Gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Hable en este nuevo contacto que estamos haciendo desde Lepaera Lempira. Bueno y es que hoy ha iniciado el gran rodeo internacional de Lepaera, pero estoy con Jesús Reyes, organizador de este evento. Mucho gusto Jesús, cuénteme, tengo entendido que son dos días de rodeo en Lepaera y arrancan hoy. Así es, muy buenas tardes, un placer saludarlos, que Dios los bendiga a ese gran canal de HCH Digital, un saludo a Nodardo Maldonado. Pues sí, como le mencionaba, tenemos dos grandes eventos, hoy sábado y mañana domingo, con una ganadería muy buena de Azacualpa Valle, unos jinetes de Guatemala, jinetes de El Salvador y Honduras. Tenemos competencia para niños, tenemos un excelente show de payasos toreros, que esperamos que la gente de nuestro Lepaera, alrededores, nos visiten, que mañana es la culminación de la feria, con el gran evento lógico patrocinado por el gran alcalde que tenemos, don Edgar Murillo, nuestro diputado Juan Carlos Valenzuela, que sin esta gente no fuera posible estos eventos y sin este público hermoso. Jesús, ¿cuántos montadores tenemos que están participando en este rodeo internacional? Andamos 16 montadores, 16 montadores que van a competir entre ellos para una final mañana que va a haber un buen premio y unos artistas, viene una mujer de El Salvador muy buena. Las reglas son los 8 segundos en el torero. Sí, 8 segundos, 8 segundos claro que sí, con una ganadería, como les repito, de primera. Así que, a los que no se han venido, ¿para qué horas esté el rodeo internacional mañana, don Edgar? Mañana empezamos a partir de las 2 de la tarde, las taquillas están abiertas para culminar este evento, si Dios lo permite, tarde-noche. 200 lempiras a la entrada, sí, excelente. A todos los que están al contorno de El Paera, que se vengan. Que Dios los bendiga, a mi familia, a mis paisanos, mis amigos de aquí de El Paera y vecinos, gracias a las flores, que se vengan, Santa Rosa, que se vengan, porque mañana va a estar de lo mejor. Gracias, muy amable. Jesús Reyes, organizador de este bonito evento, Rodeo Internacional, ya escuchó usted, en este momento se está desarrollando en El Paera, y mañana es la gran final de este Rodeo Internacional. Cerca de 20 montadores, me dijo. Cerca de 20 montadores. Cerca de 20 montadores que están compitiendo para demostrar quién es el mejor y llevarse ese premio. Así que si usted está cerca de El Paera, véngase, porque El Paera está de feria. Las imágenes son de David Villayos y Santiago López. Compañeros, con este informe regresamos a los estudios principales de Hables como Habla, Televisión Digital.